Ahí viene del que estaban hablando ¿Mal? ¿Cómo? Muy bien, no importa Lo importante es que El uriacato Lo importante es que hablen Aunque sea malo Y si no escucha, no importa Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se alisa Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas? Que no te halles En tu casa no me quieres ¿Por qué me vivo cantando? ¿Por qué Luis Miguel? Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Mercarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así, así, yo así soy Si no me quieren Ni modo Regale el vidrio Lecho, lecho, lecho El cielo tengo por techo No más el sol Por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ve, corre y dile a tus padres A ver quién da A ver quién da Más por su hija Ay, corazón bandolero Relincha ya cuando quieras Por esa potrancapina Que amanzarás Que amanzarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa Ay, me amarás Cuando quieras No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así, así, yo así soy Si no me quieren Ni modo Ni modo Rápido me la reviro Muy bien No No, no, no Fue sin Sin ofender Así se llama la canción Y pues Muchas gracias Por tanto piropo Que me Echas, eh ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuál techo? No ¿Qué dijo? No Luego me dice Que qué porte Ah, pues no Hasta un caballo Tiene porte O un perro O un manejín Dice ¿Qué por qué? Bueno, aquí estoy Para lo que ustedes quieran Ya se puso Como en la feria El negro Ese que saca la cara En un cartelón Y órale A pelotazos A darle Hay unos que sí le atira Y luego cuando le pegas Bueno Hay al agua Sí, no Sale el chorro de agua Y baña a todos los presentes Y ve tú a saber Qué clase de agua tenga